Muy buenas noches, profesores y profesoras. Es un gusto saludarles en esta sexta reunión de nuestro curso de herramientas de evaluación por competencias para la formación técnica profesional. Estamos ya avanzando con mucho gusto en nuestras sesiones y vemos también su participación tanto en las reuniones de Zoom como también las plataformas. Les animamos mucho a seguir utilizando estas herramientas digitales para que puedan mejorar no sólo su entrega para este curso, sino también para que puedan ir practicando, ir aplicándolas con sus estudiantes. Como ya sabemos, nuestra quinta fecha está a cargo de nuestra maestra, nuestra doctora Wilma Borda, quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestra. Gracias, maestra Ceri. Estoy acabando de darme cuenta de que me está faltando subir un archivo para el ejercicio, pero hablaremos en el proceso. Está bien. Ya, gracias. Bien, vamos a continuar como ya lo ha manifestado la maestra Ceri. Nuestro, nuestra sesión del día de hoy es trabajar otro instrumento de evaluación, ya. En este caso, estamos hablando del cuaderno de campo o registro de observación o diario de campo, anedotario. No vamos a decir que son idénticos, pero sí que se parecen, pero creo que el cuaderno que más se presta para educación superior es el registro de campo, ya, o el registro de observación, si se quiere llamar así, ya que la observación es una de las técnicas por excelencia en educación superior, ¿no? Más aún, dependiendo de la naturaleza del programa o la carrera, es, diríamos, nuestro brazo derecho para poder desarrollar, observar y desarrollar desempeños. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Siempre haciendo uso de nuestras etiquetas, que la hemos trabajado bien. Los invito más bien a continuar participando a lo largo de la sesión aportando la experiencia que ustedes tienen en el desarrollo de este tipo de instrumentos, que más menos ustedes ya lo vienen realizando. Lo que estamos haciendo es afianzar, a lo mejor fijar la forma de las muchas que hay y ustedes tienen aquí una forma como propuesta, tanto de mi experiencia profesional, como del uso que se le da más menos en en el nivel superior, ¿ya? Bien, vamos a iniciar con un pequeño video que nos va a hablar sobre el tema que vamos a trabajar a manera de evocar nuestros conocimientos sobre el tema, ¿listo? Voy a volver a compartir un ratito porque tengo que hacer que salga el audio para que salga excelentemente bien. Ok. Ya está. Bien, seguidamente vamos a hacer nuestras preguntas habituales de qué es lo que estamos. Vamos a dar esta oportunidad a las preguntas para que más o menos direccionemos la observación, ¿ya? La vamos a direccionar. Es decir, vamos a observar con conocimiento de causa de qué es lo que tendríamos que opinar a partir de lo observado, ¿no? ¿Qué experiencia podemos evocar sobre el uso del diario de campo y nuestro quehacer docente y qué ventajas podríamos asignarle al diario de campo en virtud a lo que se vaya a decir? Paso a mostrarles el video. Un diario de campo es un instrumento de recolección de datos usado especialmente en las actividades de investigación fuera de las bibliotecas. Su nombre se debe a que el registro de los hechos se efectúa directamente en el espacio físico donde acontecen. Los datos recopilados a través del diario de campo son de diversa índole. Puede tratarse de memorias, relatos de viaje, ideas, fragmentos de conversaciones, esquemas, mapas o transcripciones. Lo recolectado tiene naturaleza objetiva, pero el diario en sí mismo es subjetivo. Lo anterior se debe a que el formato empleado para la elaboración de un diario de campo depende en gran medida del estilo del investigador y de sus objetivos. Además, esta subjetividad se repite en el momento en el que el investigador procede a la interpretación de los registros. Los registros de un diario de campo son incluidos en el mismo orden en el que se generan e incorpora tanto información cualitativa como cuantitativa y tanto descriptiva como analítica. Características de un diario de campo. Recoge información para ser evaluada. El ámbito de un diario de campo es la recolección de toda información susceptible de ser evaluada tras su recolección. Esta característica la hace ideal para el registro de datos de actividades científicas. Es una herramienta ideal tanto en las ciencias naturales como las sociales. Antropología, sociología, etnografía, arqueología, entre otras. Configuran un ámbito adecuado para el uso de esta herramienta. Recoge información objetiva y subjetiva. La razón de ser de un de campo es recolectar información real y objetiva. No obstante, el redactador del diario, al mismo tiempo que la colecta, la va enriqueciendo con sus comentarios personales, los cuales también registran el diario. Tiene carácter personal, independientemente de la forma de su presentación. Todos los registros son hechos a mano, desde el campo de trabajo. Está focalizado en un problema o actividad en particular. Es preciso, detallado y organizado. ¿Para qué sirve un diario de campo? Un diario de campo sirve en el ámbito de la investigación científica no experimental y en el educativo. La investigación de campo difiere de la experimental, del laboratorio, en que sus condiciones no son controladas. Consecuentemente, la ocurrencia de eventos es imprevista e inclusive puede llegar a ser violenta. Por otro lado, en las investigaciones de campo no se garantizan las condiciones idóneas para el registro de datos. Bajo estas circunstancias, un diario de campo cumple con el objetivo de preservar para el futuro las observaciones realizadas. Acumula, categoriza y sintetiza la información que será objeto de interpretación y análisis. Con respecto a su uso en la educación, el diario de campo representa para los profesores un mecanismo adecuado para la valoración de múltiples actividades. A través de su consulta, los educadores pueden evaluar metodologías, avances y logro de objetivos en cada una de las fases de la actividad de enseñanza. ¿Cómo se hace un diario de campo? A la hora de iniciar un diario de campo, es necesario establecer una metodología que garantice la integridad de la data recolectada. Aunque la estructuración del diario es un tema personal, existen reglas generales a seguir que provienen de recomendaciones de científicos que usan esta herramienta. A continuación, se detallan algunas de ellas. Elementos a incluir. En cada una de las oportunidades en las que se ingresa nueva información al diario de campo, se debe iniciar describiendo las condiciones circundantes. Hacer esto posibilita que la abundancia de detalles alrededor de los datos facilite su posterior interpretación. Como recomendación, se sugiere que se incorpore la ubicación y el nombre del sitio desde donde se producen los hechos y los nombres de las personas involucradas. De igual modo, se sugiere detallar características destacadas del día, como fecha y hora. Dependiendo del tipo de investigación conducida, se pueden incorporar detalles como las condiciones climáticas. Registro sistemático de los eventos. El registro de los eventos debe ser detallado y sistemático. Se debe hacer seguimiento a los hechos que influyen sobre el resultado de la investigación. Cada vez que se haga una observación, estos eventos se revisarán para ver los cambios. La observación debe ser hecha desde el mismo punto de vista para tener el marco referencial invariable. Algunos eventos se dan de forma rápida o son difíciles de seguir. En estos casos, se recomienda implementar métodos de ayuda como el etograma, el cual facilita la toma de notas en situaciones cambiantes. Este consiste en la asignación de códigos a grupos de cambios en eventos. También es aconsejable llevar en una hoja aparte el significado de cada uno de los códigos creados. De esta forma, se posibilita el intercambio de información con otras personas que puedan hacer aportes a la investigación. Control sobre las notas. En un diario de campo, es importante establecer un sistema de revisión y auditoría de las notas ingresadas. Estas deben ser permanentes y no muy espaciadas en el tiempo. Cada vez que se efectúe este control, se debe prestar atención a los eventos considerados importantes, en especial a aquellos que pueden tener una influencia en la investigación. Por otra parte, se debe tener cuidado de que el control sobre los eventos posibilite el estudio de su desarrollo. Una vez identificados los eventos realmente relevantes, se descartan otros sobre los cuales se llevaba inicialmente registros. De esta manera, se orienta a la identificación y se aislan él o los eventos realmente fundamentales dentro del estudio. Ingreso relacionado. Lo importante de un diario de campo es que sus datos sirvan para la evaluación posterior. Para facilitar dicha evaluación, se recomienda que cada nuevo evento esté acompañado del comentario del investigador. Esto ahorra trabajo y ayuda a focalizar el estudio. Para ello, se estila que los diarios se lleven a dos columnas. Una línea vertical divide la página en dos secciones. En una de ellas se registra el evento y en la otra, al mismo nivel, el comentario. De esta manera, se conserva la relación evento-comentario que facilitará la posterior interpretación de los datos. Ejemplos de diario de campo. El diario de campo de Jane Goodell, estudiando a chimpancés en su hábitat natural. El diario de campo de Diane Fossey, cuando estudió a gorilas en su hábitat natural. El diario de campo de Virute Gáldicas, con anotaciones sobre la observación del comportamiento del orangután. Diario de campo de David Livingstone, en su exploración de África. Diario de campo de Leonardo da Vinci, con sus observaciones de la naturaleza. Diario de campo de Marie Curie, sobre sus experimentos. Diario de campo de Charles Darwin. Charles Darwin, geólogo, biólogo y naturalista inglés, fundó su teoría del origen de las especies en sus observaciones a lo largo de casi cinco años. Este fue el tiempo que estuvo navegando a bordo del buque HMS Beagle, por toda la costa suramericana. Se afirma que en el curso de esta expedición llenó 15 diarios de campo. En ellos, registró sus observaciones sobre temas como zoología, botánica, arqueología y lingüística. De igual manera, relacionó en sus diarios datos como latitud y longitud, lecturas de barómetro, temperatura y sondeos de profundidad. También incluyó bocetos de mapas y especímenes. Y si quieres seguir aprendiendo, visita este video sobre los métodos de investigación. Pero antes de irte, suscríbete y regálame un like. Muy bien. Realmente un video bastante interesante. Pero continuaremos con las preguntas en base al observado. ¿Qué experiencia evocas a partir del observado sobre el uso del diario de campo? ¿Y qué ventajas le asignas al diario de campo? Empezaremos preguntándoles, ¿no? Ustedes en su experiencia han utilizado alguna vez porque les pide a lo mejor su sílabo o porque han querido aplicar una estrategia innovadora o a lo mejor quienes hacen su trabajo de investigación con fines de titulación han tenido que usar este tipo de instrumento. ¿Podría alguno de ustedes comentarme qué experiencia evocan? ¿Alguno, por favor, que quisiera participar? Estamos veinticinco, veinticuatro personas en sala. Bien, doctora. Habla de John Cervantes. ¿Cómo está, maestro John? Adelante con su comentario. Si bien es cierto, no, por el momento no estoy haciendo docencia, soy el director. Pero sí, cuando yo salía, por ejemplo, a campo a dosificar alpacas, a hacer identificación de alpacas en propiedades muy distantes, es de gran uso, ¿no? La libreta de campo, ¿no? Su manipulación, las ventajas, ¿no? Es de fácil uso, de fácil llevar la libreta a cualquier lugar en esas condiciones, ¿no? Y peor si las condiciones climáticas todavía son adversas. Gracias. Gracias a usted por la participación. Nos ha comentado un uso que ha tenido mientras estaba ejerciendo aula, ¿no? Estaba a cargo de aula. La pregunta sería, ¿esto se ha extrapolado a sus estudiantes? O sea, yo como docente lo estoy usando, pero mis alumnos han aprendido a hacerlo. Sería la siguiente pregunta, ¿no? Para poder ver qué ventajas a lo mejor se le puede asignar al uso del diario de campo. ¿Alguna otra participación, por favor? A ver, está Julio, Zenaida, Ever, Gerardo, Willy, Juan, Norma. ¿Ninguno? La maestra Sigmarina. Y luego el profesor Edwin. Ok, con eso acabamos. Maestra Sigmarina, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Colegas también, de igual manera, con todas buenas noches. En la experiencia, el tema que se está tratando, un instrumento de evaluación, cuál es el diario de campo o el cuaderno de campo, se utiliza para lo que es registrar todas las actividades o acciones que realizan los estudiantes. Particularmente, yo lo utilizo en lo que son las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, en el cual fácilmente se puede consolidar todas las tareas realizadas por el estudiante en el centro de prácticas. Gracias. Ok, gracias. Gracias. En actividades formativas, ¿no? Ahora se llama así a esta experiencia, a todas las experiencias en distintos escenarios. Y ya lo está aplicando. Muy bien. Maestro Edwin. Sí, buenas noches. Yo personalmente lo he utilizado en trabajos de investigación, a recoger datos que necesariamente tienen que ser anotadas porque luego, si no, uno se le olvida, se le pasan esos detalles. Segundo, también, tal vez, no sé si se le puede llamar cuando los alumnos toman notas de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Ellos tienen un cuaderno donde anotan todo lo que pasa en el desarrollo de la sesión. Y también, últimamente, ahora, por ejemplo, nosotros del programa de producción agropecuaria, ya en el desenvolvimiento profesional, ahora les hacen monitoreo, levantando información en tiempo real, ¿no? De las actividades que están haciendo, ¿no? Entonces, se están digitalizando las ocurrencias en campo al momento de trabajar. Eso es lo que sería mi participación. Gracias, maestro Edwin. Sí, tengo participaciones también vía chat. Dice que es una forma constante de registrar el proceso de aprendizaje. No solo decir sabe o no sabe, sino cómo está desarrollando sus habilidades y destrezas. Entonces, ciertamente, ¿no? La forma, según la intencionalidad que se le dé. Si nosotros lo vamos a usar como un registro anecdotario, en la que registramos aquello que nos llama la atención en nuestra clase, algo muy peculiar, que nos permita, este, luego, a lo mejor tomar decisiones. Pero también se usa, como bien lo ha dicho el maestro, para realizar trabajos de investigación. Cuando me pregunta si cuando el estudiante estando en clase, registra, toma nota, ¿podría llamarse eso un diario de campo? Me pregunta. Entonces, ¿qué opinan? El hecho de que la luna en tu clase está tomando nota de lo que estás hablando, de los ejemplos que pones en pizarra, ¿será eso un diario de campo? Ahí lo dejo para que lo vayamos repensando un poco, ¿no? Elber nos dice que en el proceso de enseñanza, aprendizaje, no solo lo uso, pero sí en otra actividad, lo uso y va a registrar actividades que se realizan, que se realizan. Lo uso en la elaboración de productos, donde se anotan las fórmulas de los productos, los registros, los cambios, anotan ciertos parámetros, dice, ¿no? Si se emplea en ocurrencias, ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo lo empleo en ocurrencias, por ejemplo, suele llamarse anecdotario. Algo que esté pasando, que a medida que se da, yo lo registro, ¿no? En cambio, el cuaderno de campo es más sistemático, es más etnográfico, es más de recojo de datos en base a un objetivo, ¿no? No es lo mismo que el cuaderno de campo. Definitivamente suelen tener la misma, vamos a decir, forma, usa la técnica de la observación, pero las finalidades son distintas, ¿ya? Son distintas. Pero sin embargo, algunos dicen que es lo mismo, pero que varían sus estructuras, entonces tampoco son iguales, porque las estructuras son distintas. Entonces, esto es lo que hoy vamos a comentar. Realmente, ¿qué es un cuaderno de campo, no? ¿Qué elementos básicos tendría? Ya el video nos ha lanzado alguna forma de hacerlo, ¿no? Ciertamente no es la única. Van a haber otras formas más. Bien, continuaremos, entonces, comentando en base a lo visto, ¿qué es el cuaderno de campo, no? Cuando hablamos que es un instrumento, sí, pues el cuaderno de campo es un instrumento como lo es la ficha de observación, como lo es la escala, la rúbrica, con la diferencia de que este es un cuaderno estructurado, es decir, tiene un esquema previamente establecido, intencionalmente propuesto, que va a usar como técnica la observación, ¿no? Y va a registrar etnográficamente, es decir, va a registrar algo, va a registrar un proceso, lo va a describir, y esa descripción tiene que ser lo más objetiva posible. Ahora, ese registro que yo voy a colocar en mi cuaderno de campo, tiene que darse en función de un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Si no tengo un propósito claro, entonces no puedo llamarle cuaderno de campo. Y otro elemento claro también del cuaderno de campo es que sale del escenario habitual, ¿no? En el caso de educación, es el aula. El escenario es el aula. Entonces, en el aula no se registra en el cuaderno de campo, porque se registra en el campo, es decir, en otros escenarios que no sean el aula. Llámese laboratorios, llámese escenarios deportivos, lugares del medio geográfico, en este caso hospitales, que puede ser para el caso de maestros de enfermería, o puede ser, ¿cómo le llaman ustedes a campo donde encontraban los animales que el maestro me decía? Las alpacas, las llamas, no sé exactamente qué animales existe por la zona. Creo que son alpacas y en distintas variedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué lugares son esos? Establos, ¿cómo le llaman? Todos esos escampos, que no sé el aula, ¿listo? Fuera del aula, yo registro en el campo. En educación, estrictamente nosotros, por ejemplo, para formación de docentes, el campo vendría a ser las escuelas, donde vamos a registrar las interacciones pedagógicas. En el caso de ustedes, van a registrar interacciones también, ¿no? Pero no necesariamente entre personas, sino procesos, procesos, fenómenos que se den en sus campos. Entonces, esa es la diferencia del registro en aula. Cuando uno escucha la clase, está tomando nota, está tomando apuntes, que es una estrategia de recojo de información, pero es una más espontánea, no tiene un direccionamiento claro, obedece más al estilo de aprendizaje del sujeto que registra. Entonces, no podría decir yo que es lo mismo, ¿ya? Entonces, el cuaderno de campo se usa en otro escenario, que no sea el aula, ¿no? Se registra en base a un propósito, en base a un objetivo. Y aquí está algo importante del cuaderno de campo. Yo trato de registrar lo más asemejado a una fotografía, a una fotografía. Es decir, debo de registrar con exactitud, en la medida posible, por eso es que hay que también usar términos, ¿no? Lo más exacto de los hechos y de las percepciones de los actores. O sea, yo no tengo que confundir cuando registro. En este caso, todos vamos a trabajar con personas. De una u otra manera, estamos trabajando en equipos con personas. Y esas personas operan algo, interactúan frente a algo. Entonces, hay que diferenciar el uso de los verbos, que van a traducir acciones, y el uso de los adjetivos, o que van a calificar a los actores que vendrían a ser las percepciones. Entonces, ahí es donde está, diremos, el meollo del asunto, donde muchos fallan. La subjetividad a veces gana mucho. Y este cuaderno, por más que queramos que sea objetivo, tiene un gran corte subjetivo. Aún así, el reto está en saber registrar tipo fotografía, ¿no? El objetivo que tiene este instrumento es registrar la actividad diaria que se realiza, sobre todo en esos cursos que son teórico-prácticos, ¿no? Son teóricos, pero luego esa teoría se revierte a un escenario propio del campo ocupacional al cual va dirigido tu programa. Entonces, allí, cuando vaya a la práctica, es donde tienes que registrar o enseñarle a tu alumno a registrar. Tu estudiante tiene que aprender a registrar. ¿Por qué? Porque cuando vaya a realizar su proceso de reflexión, de deconstrucción, se dice deconstrucción cuando yo leo y observo algo, a lo mejor una grabación, porque a veces ya no se registra, ahora se graba, y luego se registra con calma, ¿no? Entonces, hago ese proceso de deconstrucción de la realidad observada para reconstruir. Entonces, hablo de deconstruir y reconstruir. La deconstrucción es un proceso de reflexión en la cual yo observo qué aspectos no me fueron muy bien, no los hice muy bien, reflexiono y reconstruyo, o sea, rehago para mejorar, para regular, ¿no? Es un poco la estrategia para uso del diario del cuaderno de campo. Entonces, registro actividades, si son diarias, bienvenido sea, pero es muy poco probable que así sea, a menos que sea un trabajo a fines de titulación. Yo, a través del diario, describo lo que pretendo observar a través de mi objetivo, ya porque tiene que ver un propósito. El diario del cuaderno del campo también tiene un espacio, ¿no? De acción, de reflexión, o acción y apreciación, o hecho y apreciación. Siempre vamos a tener esa dicotomía, porque de eso se trata. Como somos seres humanos, todo lo que observamos siempre nos impacta emocionalmente y tendemos a interpretar. A lo mejor de una manera muy rápida, pero llegamos a hacerlo. Todos estos, tanto los hechos como las apreciaciones, las percepciones e interpretaciones, nos van a servir de base para luego contrastar, para teorizar. Es decir, yo contrasto por qué ha pasado esto y busco la información teórica para explicar por qué, bajo fundamento razonado, bajo un uso de fuente. Es una estrategia muy buena para trabajar con los estudiantes. Todo está que aprendan a registrar y, obviamente, usted lo incluya en su sílabo para hacer del cuaderno de campo una estrategia de trabajo y de evaluación. ¿Qué características tiene este...? Profesora Wilma, disculpe que la interrumpa. Quería hacer un breve comentario a propósito, tal vez como consulta. Cuando usted menciona que hay una cierta subjetividad en el recojo de datos, eso viene, según entiendo, más por el perfil de las personas, porque cada uno tiene un cierto sesgo, ¿no? Más interés por el tema o más ligado a las consecuencias de un fenómeno que de repente a, no sé, a ver la belleza de, según sea el punto de vista que estemos buscando. Entonces, esa subjetividad estará influenciada por las personas. Y en nuestra clase podríamos encontrar muchos estilos o muchas evidencias de que cada uno tiene esas diferencias. Ok, y le agradezco la acotación. Ciertamente, todos los seres humanos vamos a registrar con subjetividad. Somos seres emocionales y racionales también. O sea, razonamos, pero no podemos desprendernos de la emotividad. En nuestros hemisferios, derecho e izquierdo, está unido por el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y que neurociencia ha demostrado que el sistema límbico puede bloquear el desarrollo de los hemisferios, ¿no? El hecho de que yo registre siempre va a tener una subjetividad. Por más que yo sea erudito, experto en el registro de cuaderno y campo, siempre va a haber una cuota de subjetividad. O sea, no podemos escapar a ella. Ahora, que sí, los ritmos, estilos de aprendizaje influyen, ciertamente que sí. Korn nos habla de cuatro estilos de aprendizaje. El teórico, entonces, escribirá un montón. El práctico escribirá poquito. Lo que más le sirva a él según su practicidad. El reflexivo será muy cuestionador. O sea, interpretará más que registrará. Y teórico, práctico, activo. El activo, pues, hará dibujitos, hará flechitas, símbolos, ¿no? Para poder hacer más práctica la interpretación. Los estilos de aprendizaje sin duda influyen, ¿no? Pero, ¿dónde estaría, a mi modo de ver, con la experiencia que tengo en el uso de la realización de la investigación, está en que el observador, el investigador, que en este caso serían ustedes, o quien usa el diario de campo, definitivamente lo usa con un fin de investigar, ¿no? Es que sepa diferenciar y registrar un hecho de una realización. ¿Dónde está la diferencia? Y justamente el día de hoy vamos a hacer un ejercicio al respecto. Para que ustedes mismos se den cuenta, ¿cómo es que registran? ¿Qué es lo que más, hacia dónde se inclinan? Es muy común que aquí haya una inclinación. O sea, no se sientan mal. Porque no es fácil. El Estado, por ejemplo, para la evaluación del desempeño en aula, ha capacitado a personal y los ha certificado para la aplicación de las rúbricas y en las cuales se evalúa usando un cuaderno de campo, ¿no? Entonces, por más certificados que estén, siempre la cuota de subjetividad cala en el registro, ¿ya? Gracias por la pregunta que me ha dado pie a ahondar un poquito más. Bien, respecto a las características. Bueno, aquí va a depender mucho del estilo de la persona que registre, que sea ordenado, ¿no? Que esté bien subrayadito, el uso del color. Eso, los que son ordenados siempre van a ser ordenados. No es algo que a mí, por ejemplo, me identifique, ¿no? Para registrar. Yo soy bastante, no soy muy prolija cuando lo hago. Y es que uno registra rápido aquello que se va, ¿no? Y entonces tiende a escribir, a cortar, a simplificar. Entonces, esto a veces tiene que ser traducido o pasado a limpio, como quien decimos, ¿no? Pero debe tener un tiempo, ¿no? Un registro por fechas. Yo normalmente agarro e inicio la primera hoja y la segunda le pongo su fecha, la tercera su fecha y así registro. O puede ser un papel que tenga ya su hoja numerada, también es posible, ¿no? Como hacen los ingenieros, por ejemplo, cuando hacen su cuaderno de campo de obra, ¿no? Es modificable, claro que sí. Yo puedo agregarle un apartado especial, un ojo por ahí con rojo. Si emerge una necesidad, yo puedo modificar sus estructuras. La información que tiene es tan valiosa que si se pierde su registro de cuaderno de campo, prácticamente es muy imposible volver a reconstruirlo, porque esto se hace en el momento, ¿ya? Imposible que sea el mismo. Es fiable porque se registró en el momento, ¿ya? En el hecho mismo. Me va a ayudar para poder luego afianzar la información, ya les dije yo, para contrastarla, para corroborar esa hipótesis que probablemente planteé en mi interpretación, y para poder evaluar, ¿no? Evaluar ese proceso que he observado. Me va a servir de guía, insisto, si es un curso teórico práctico, también sirve de guía para poder sopesar algún proceso, un flujo que he tenido que ver, ¿no? Algunos le agregan un apartado que se llama lección aprendida, ¿no? Algo que se olvidó, que fue vital y que trajo consecuencias, entonces te queda una lección aprendida para que eso no vuelva a suceder posteriormente. Y algo muy importante que es el uso del lenguaje, ¿no? Que sea un lenguaje sencillo para que le sea fácil y comprensible, porque uno suele prestarse, ¿no? Cuando uno trabaja en equipo, por ejemplo, cinco chicos observan un proceso en el laboratorio y uno a veces se le fue una información valiosa que a otro no, entonces luego complementan información. Por eso es que el lenguaje tiene que ser sencillo. Todos los estudiantes tienen que llevar su cuaderno de registro, si sale a campo. Es más, tienen que llevarlo durante todo su proceso de práctica, sobre todo en la práctica profesional, ¿ya? Si hacen su trabajo, su práctica, en el semestre que les corresponda, además de sus fichas, de todo, el alumno tiene que llevar un registro. En el tiempo de la pandemia, les comento, ¿qué hacía yo? Les pedía a mis jóvenes que al finalizar su semana de trabajo, ellos hicieran una grabación donde mostraran a lo mejor la ficha que usaron, la foto que tomaron y que deconstruyan el proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, me fui a tal sitio, véanse que aquí yo me di cuenta que estaba mal, lo que había planteado y eso me hizo reflexionar. Los chicos se grababan. Y esa grabación semanal, para mí, varía como cuaderno de campo, ¿no? Y luego, haciendo un recuento con los chicos, les gustó la experiencia. Entonces, ahora que tenemos la tecnología acerca de los chicos, pueden grabarse. Usted ponga el tiempo, que sean 10 minutos de diálogo, ¿no? De disertación. Y eso va a ayudar al alumno a poder hacer su trabajo mucho más significativo. Ya que hoy en día los jóvenes no quieren escribir, ellos prefieren grabarse. Haga Nintendo y va a ver qué le va a funcionar. Evita borrar, hay que evitar borrar. A veces, cuando el alumno se equivoca, que ahí mismo corrija, ¿no? Quise decir, escriba eso, quise decir, y ahí que corrija, que evite que tache. Eso le va a ayudar a mejorar su léxico también, ¿no? Y uso de, evitar el usar hojas sueltas. Eso es un delito, diría yo, en el cuaderno de campo. Tiene que ser un cuaderno que esté bien, diremos, afianzado, para que no se salgan las hojas por la numeración, por lo correlativo que tiene. La observación es la técnica por excelencia en el enfoque cualitativo de la evaluación formativa. Por lo tanto, si yo observo y registro lo observado, se constituye una técnica base, ¿no? Que me va a servir para describir la realidad, pero va a ser una descripción de calidad. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr una descripción de calidad? Ahí es donde ambos, tanto la observación objetiva, me va a permitir realizar una descripción de calidad porque es objetiva. ¿Cuándo una observación es objetiva? La observación es objetiva cuando la hago en función a un objetivo. O sea, si mi objetivo el día de hoy es observar interacciones de dos sujetos en un escenario específico, entonces ese debe ser mi motivo de observar. No voy a poner otras cosas. Entonces, ahí estoy siendo objetivo. Por eso es que si uno va a observar y no tiene un propósito, entonces no sirve. ¿Qué hacer aquí? Siempre trabajan en equipo. Entonces, van a ir a observar tal proceso. Ustedes, grupo, orgánicense. Uno que observe la parte, a lo mejor, contextual. Por ejemplo, cuando hacemos trabajo de campo a la visita de algún lugar. En educación nosotros vamos a hacer trabajo de campo en geografía, por ejemplo, para que podemos irnos a ver acá al equipo al Valle del Colca. A un equipo se le manda que investigue todo lo que es la parte geográfica, la parte orográfica, la parte social, la parte económica. Entonces, todos tienen sus objetivos ya. Y van registrando, van entrevistando, van aplicando instrumentos, y todo se comulga para que luego el proceso de entrega del trabajo sea mejor, de caridad. Aquí les digo, observen, ustedes vean, vean qué les parece. Yo les dejo a su criterio. Y decimos, no, no. Los chicos están en proceso de aprendizaje y nosotros tenemos que enseñarles que existe en todo proceso una sistematización. Hay un proceso sistemático. Tiene un qué, un por qué, un para qué. Siempre tomar en cuenta ahí. Bien, en ambos procesos siempre va, dice, imperar sus cuestionamientos, ¿no? Es decir, la parte emocional. Pero tratemos siempre de que la observación sea objetiva. Aquí, por ejemplo, el Sibonilla, 2002, nos dice que observar implica focalizar la atención. Fíjense, observar implica focalizar la atención de manera intencional sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia. Decimos, algunos segmentos. Entonces, y esos segmentos tienen que ver con las estructuras, ¿no? Los aspectos económicos, políticos, sociales, o inicio, proceso y cierre. Siempre hay un proceso de la realidad que quiere estudiar tratando de capturar sus elementos constitutivos, desde la esencia, el qué, el por qué, el para qué. Y la manera como interactúan entre sí con el fin de reconstruir. Ahí está. ¿Para qué? ¿Para qué observo? Yo observo para reconstruir lo que he observado. Si he observado en campo, yo voy a reconstruir en gabinete. Y en gabinete voy a contrastar con bibliografía especializada, dependiendo de, obviamente, la metodología que usted quiera dar, para que el estudiante se fortalezca. Si no hacemos este proceso, el alumno va a ser más intuitivo, más espontáneo, que no está mal, pero sería mejor que también esa intuición y espontaneidad del aprendizaje en campo se fortalezca con un dominio teórico. Ambos, teoría y práctica, tienen que ir de la mano. Que el alumno sepa por qué lo hace, qué investigaciones son las que sustentan sus hallazgos. Y aquí vemos una diferenciación, que es un hecho y que es una apreciación. Un hecho es una acción, de antemano. La acción tiene que ver con un verbo en infinitivo. Hacer, elaborar, observar, conversar. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, aquí en la imagen, si yo quisiera ver qué hechos observamos, ¿qué me podrían decir? Y si yo quisiera decir qué apreciaciones tienen, ¿qué me podrían decir al respecto? Las percepciones de las imágenes y especialmente de los hechos pueden variar mucho de una persona a otra. Y ahí es cuando la maestra Ceri nos decía, va a depender mucho del estilo, va a depender mucho de la idiosincrasia, de la mentalidad de la persona. Entonces, de ahí vienen las personas que son muy, les gusta hablar a espaldas de otra persona, no siempre están hablando del otro. Estas personas les gana mucho la percepción y va a variar una de otra. Son muy ligeros en su expresión. Entonces, una apreciación tiene que venir después de la observación de un hecho. No es que primero aprecio y luego analizo. No. Primero observo, analizo, registro un hecho objetivo y luego a lo mejor doy mi apreciación de ese hecho. Para precisar un poco más sobre estos dos términos, veamos qué es un hecho. La palabra hecho hace referencia a una situación, a un acontecimiento, a un hecho que ocurra en un espacio y en un tiempo determinado. En este caso, si observamos un aula, observamos un establo, observamos a un paciente, qué cosa está haciendo, qué acciones puedo observar. Por lo tanto, existe y es real. Dice, es objetivo el hecho, es objetivo porque está haciendo lo que tú dices que está haciendo o lo que dices que está viendo. Existe realmente, no me lo estoy inventando, está allí, es obvio, fuera del sujeto que lo observa. Es decir, ocurre, existe con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Es decir, yo no podría negar lo que está en el hecho. Es obvio. No, no es tan difícil de hacerlo porque es lo que estoy mirando. Entonces, yo registro los hechos al margen de la sensación que me ocasiona ese hecho, del sentir. Entonces, un hecho pedagógico, en este caso, es una situación que por sus características tiene una relevancia social. Es decir, si tú vas a ir a un laboratorio, tendrás que registrar situaciones que se suscitan en un laboratorio. Si tú vas a ir a un, no sé, a un campo de cultivo, tendrás que registrar situaciones que son propias de un campo de cultivo. No podrías hacer de otra porque esa es tu intencionalidad. Bueno, estos procesos, ¿no? De todas maneras van a demandar un proceso de reflexión crítica sobre lo observado, ¿no? De registrar un hecho, dice, es describir de manera precisa lo que estás observando, la ocurrencia. Y veamos lo que es una apreciación. Aquí, como puedes ver, la apreciación implica juzgar al hecho observado, ¿no? Ahí ya entra a tallar la parte emotiva, volitiva, subjetiva, emocional que tengas. Si en ese momento estás de cólera, a lo mejor que el hombre, normalmente siempre tenemos situaciones que están en la cabeza, económicas, familiares, ¿no? Siempre están y nosotros no los sabemos separar. Entonces, a veces llega un día en que tú pones notas bajísimas a todos. Para ti, todo lo que hicieron en clase estaba mal. Ciertamente es que te ganó la parte subjetiva, ¿no? Porque eso no es posible. Entonces, ese día, lamentablemente, se hicieron así los hechos, porque somos seres emocionales, ya les dije, ¿no? Además de racionales. Entonces, la apreciación es juzgar lo observado a partir de parámetros particulares que por lo general tienen una carga subjetiva, ¿ya? Siempre la apreciación, hay que registrarla, porque hay que evaluar también por qué te pareció eso, por qué dijiste eso. Entonces, en ese análisis de construcción de lo registrado, no es que ese momento estaba en otra, dices, ¿no? No, es que ese momento me acordé, me trajo a, no sé, me acordé en una situación muy triste y, sí, pues, puse eso. O dices, no, lo que pasó fue que lo dijo de una manera, puso un gesto tan feo que no me agradó, te das cuenta, y ya expresas por qué. Entonces, sí, hay que hacerle caso también a las apreciaciones. Esta apreciación es la idea que se tiene de lo que yo observo, la idea que yo tengo según mi preparación, según mi dominio, porque las apreciaciones van a distar una de otra, pero no debe distar las observaciones. Esas deben ser casi las mismas. Pero las apreciaciones sí van a distar mucho, ¿no? Por lo tanto, no existe, no es real, la apreciación es muy, esa apreciación es subjetiva. En todo caso, exige de evidencias para su confirmación. Para que se convierta esa apreciación en hecho, posterior tendrá que haber una evidencia, ¿no? Cuando yo voy a registrar una apreciación, es muy común, por ejemplo, guiarnos por referentes anteriores, ¿no? No es que siempre a mí me dijeron, ¿no? Me dijeron, pues ya vas con una, con un sesgo en tu apreciación, ¿no? O por una experiencia anterior, por ejemplo, si te toca observar un espacio en donde anteriormente tuviste un accidente, tu apreciación, pues va a ser muy corta, a lo mejor muy dubitativa, ¿no? Porque va, hay ese sesgo de experiencia previa, ¿no? O a lo mejor sucede lo contrario, ¿no? Si has tenido situaciones muy buenas, ahí a lo mejor vas a verlo muy positivo, todo que hasta vas a llegar a imaginar o alucinar, ¿no? En el sentido de que vas a agrandar lo visto. Entonces, la apreciación es un campo bastante delicado, ¿no? usar los términos en el lenguaje nuestro, en el castellano, es tan rico que podemos usar términos que aparentemente son idénticos, pero colocándolo en un contexto podría decir otras cosas, ¿no? Y aún si nos ponemos en el plano de la, de la, de la doble, doble intención que a veces se pone entre comillas. ¿Qué más? Dice una opinión, por lo tanto, lo que se registra no es el hecho, sino una opinión, una afirmación, un juicio, una idea, un pensamiento respecto de lo que estás observando. Y eso es lo que vamos, por ejemplo, acá, ¿no? Ejemplo de hechos y apreciaciones. Laura se levanta con frecuencia de su asiento, se acerca a otro grupo de niños, habla con ellos, levantó diez veces durante una actividad, llamó la atención. Cuando yo registro, por ejemplo, a estudiantes en una clase, yo recuerdo, yo formo docentes, yo registro, ¿cuántas veces dijo? O sea, o sea, o sea, yo le registro treinta y dos veces desde el minuto tantos al minuto tantos. Y ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, observo ademanes, observo muletillas, observo desplazamientos verticales, horizontales, cuando se va a formar el estudiante, los ademanes muy bruscos, a veces se tienden a ser ademanes demasiado fuertes, entonces todo eso distrae, ¿no? Pero ese es el experto a quien observa, ¿no? A lo mejor para usted que no forma maestros, eso es irregrante. Entonces, cada quien conoce su campo y sale y le va a dar mayor información al registro de hechos propios a su propósito o a su objetivo. Una apreciación bajo ese mismo hecho, diría Laura, es una niña inquieta porque se levanta cada rato, no muestra interés por lo que dice la profesora, por eso se levanta, ¿no? Se levanta de su sitio, distrae a sus compañeros porque se pone a conversar con ella, a la profesora le falta manejo de grupo, ya hasta la profesora, fíjense, ya apreció la maestra, apreció al estudiante. Entonces, a veces esta segunda parte no nos sirve mucho para contrastar teóricamente, ¿no? Acá, por ejemplo, yo podría ver que si este estudiante se levanta cada rato, debe tener un problema de aprendizaje, algún TAT que le va a permitir hacer eso, ahí hay un problema de aprendizaje, ¿no? ¿Qué más? Y se acerca otro niño grupo, a lo mejor está buscando atención, diría, ¿no? Entonces, uno va hipotetizando por qué sucede eso y luego contrasta con la realidad. ¿Qué más? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí les voy a pedir su participación, en base a lo que acabamos de conversar, quisiera que me digan qué les parece lo registrado, ¿no? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Son hechos? ¿Son apreciaciones? ¿Qué dirían? Este es un ejemplo de un registro anedotario que se da en un laboratorio de cómputo, en un curso, en la cual se registra comentarios generales sobre el curso, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Dice, cosas que noten los chicos y chicas, la gran mayoría no estaban familiarizados con los de cálculo. Hecho apreciación. No conocían muchas funciones básicas. Hecho apreciación. Tenían dificultades para introducir las fórmulas. Hecho apreciación. ¿Qué me dicen? La forma con la que vamos a participar van a ser, el uno, pienso que es un hecho. No, el tres, pienso que es una apreciación. ¿Ya? Esa sería la forma para ver cómo estamos visionando y aplicando la teoría que hemos visto. ¿Listo? Tengo participaciones. Uno me dice que es un hecho. Ya, Zenaida, Dennis. A ver, vamos. Estamos hablando del uno. La gran mayoría no está familiarizado con la eje de cálculo. ¿Eso sería hecho? ¿Qué cosa entiendo por familiarizado? ¿Qué es familiarizado? Que pueda tener cierto dominio, que sepa ya algunas secuencias. ¿Qué diferencia hay si yo tengo mucho dominio, poco dominio o nada de dominio? Conocer, dice. Entonces, puedo poner la gran mayoría conocía, hecho proceso, hecho apreciación. Se dan cuenta que hay un grado de subjetividad que lo haya utilizado, dice Elber. Entonces, si yo pusiera el término utilizar, la gran, ¿qué sería más objetivo? la gran mayoría utilizó la hoja de cálculo o la gran mayoría no está familiarizado. hecho apreciación. Pondríamos sobre el uso, ¿no? Claro. Apreciación. Ok, ya se regularon, se dan cuenta. La palabra familiarizado es una palabra que denota muchas cosas, pero la palabra usado, recuerda que te dije, usa verbos, utiliza. la gran mayoría utilizó la hoja de cálculo. Doctora, disculpe, pero puedo utilizar, pero no puedo estar familiarizado y no puedo dominar. Por eso, uno tiene que saber registrar. ¿Cómo registraríamos para que se note que la gran mayoría no sabía? Entonces, ¿cómo lo registro objetivamente? Se supone que le habrá puesto un ejemplo, le habrá puesto una tarea, le habrá puesto algún algún problema, ¿no? De tal manera que si es que no sabe, digamos, utilizar una fórmula de cálculo, entonces no está familiarizado. Entonces, ¿usted debería seguir usando el término familiarizado? Yo pienso que sí, está bien utilizado como hecho la familiarización, porque yo voy a, claro, de todas maneras el hecho conlleva, digamos, tiene una connotación también subjetiva, ¿no es lo mismo trabajar con producción agropecuaria que con computación, por ejemplo, en hojas de cálculo. Claro, pero al margen de la carrera, y Edith dice, ¿no? Podría ser, la gran mayoría utiliza con errores la hoja de cálculo. ¿Sería lo mismo decir familiarizado? Lo utiliza, pero con errores. Yo lo utilizo, pero no lo utilizo bien. Claro, ahí el bien implicaría, el bien tiene una, que es bien para ti, a lo mejor lo que es bien para ti no es bien para mí. Ahí viene la discusión. Por eso, es preferible registrar de a poquito lo que realmente hace. Ah, ya no hay uso inadecuado, ahí sí hay bastante subjetividad, porque lo que es inadecuado para mí no es inadecuado para ti, ahí hay subjetividad, por eso, registremos aquello que realmente podamos ver, hechos, y tratemos en la medida posible usar verbos observables, ¿ya? Familiarizado, ahí yo no veo un verbo. Por esa razón es que estamos viendo, tratemos de usar hechos, ¿ya? Vamos con el segundo, a ver. no conocían muchas funciones básicas. Estamos haciendo un ejercicio, por si acaso, ¿ah? Estamos haciendo un ejercicio. Ya ustedes va a ver un espacio para grabar en su especialidad y ahí me podrán mostrar, ¿no? ¿Qué les parece la dos? O la tres, no sé qué quieran opinar. Vamos, anímense. La dos es un hecho, dice. No conocían muchas funciones básicas. Viene del verbo conocer, dos y tres hechos. Tenían dificultades para introducir las fórmulas. Y ya, ya. Ahí estamos viendo primero que ya vemos que estamos usando verbo, por lo tanto, podría ser un hecho, no conocían muchas funciones básicas. Quiere decir que sí estábamos pensando de que hay funciones básicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si yo hablo de sumar, restar, multiplicar y dividir, son las cuatro funciones básicas para la matemática. Entonces decimos, no conocían las funciones básicas. Ya tengo algo claro. El campo de observación ya se acorta a decir, no estaban familiarizados con la hoja de cálculo. Se dan cuenta que era un montón. La hoja de cálculo tiene muchísimas funciones. Pero ya voy acortándolo. Cuando observo, trato de observar cosas concretas. ¿Ya? Tres, tenían dificultades para introducir las fórmulas. Igual, ¿no? A lo mejor fórmulas básicas para siempre acortar el terreno de la observación. Si hay un objetivo, entonces la observación tiene que ser en base al objetivo. Bien, les agradezco su participación. y de esa manera entonces hemos visto que no es sencillo como parece. Esto demanda práctica. ¿Ya? Para los que realizan monitoreo en su práctica profesional y hacen uso de cuaderno de campo, es mucho más fácil ya registrar al momento. Y no se registra bastantes cosas. No crean que se llene el cuaderno de lado a lado. Eso será pues cuando tú haces un trabajo de recojo de información etnográfica. pero el caso nuestro que somos docentes que estamos formando a profesionales en sus ramas, el registro es bastante concreto pero va porque en función va en función a un objetivo, a un propósito de tu visita. Bien, la interpretación ya hemos visto que es más más objetiva. Aquí yo puse por ejemplo esta imagen que es una imagen ganadora de un concurso, ¿no? Que postuló postuló Perú al Oscar y Goya una película en la lengua y más. Ha sido muy famosa esta película incluso está en Netflix. Si yo les pidiera que me den tres hechos que observan en la imagen, ¿qué me dirían? ¿Nada? Alguna vez yo fui a Ayaviri hace 15 años era una capacitación me acuerdo que había una variedad de estos animalitos cafecitos y me llamó mucho la atención y eso evocaba yo del hecho de haber estado por eso por la zona de Ayaviri y cuando vi esta imagen en la red bueno, la usaré dije yo porque a mí me evocó eso. a ver ¿qué hay? Me han colocado un hecho ojo acuérdate que buscamos hechos que son acciones ¿ya? Mujer hilando ok vicuña inclinada será la el hecho no, no es vicuña es una llama y ya inclinada ahí ahí está la apreciación ¿no es cierto? que inclinada no es relevante digamos llama con su carga claro aquí y al hombre haciendo música haciendo música será hecho apreciación hecho haciendo música pero no escuchamos no escuchamos ¿se dan cuenta cómo nos gana la apreciación? ahí no hay un hombre haciendo música ¿qué hay? llama escuchando la melodía de la quena ¿qué dicen? hecho apreciación hombre toca su quena ¿sí? ahí se puede decir que está tocando entendiendo que tocar es un axo sentitivo ¿qué más? varón tocando quena mujer hilando ¿ya? mujer hilando varón con quena tres llama acompaña a los ancianos al lado de los ancianos podría ser ¿no? bien ya va mejorando va mejorando el caballo dice le toca quena a su esposa ah el caballero disculpe el caballo le toca quena a su esposa será su esposa la señora está hilando mientras pastorea a su llama estará pastoreando les pregunto ¿ah? ¿qué dicen? mi trabajo consiste en hacerles dubitar ¿no? porque quien sabe afirma sí por estas razones y quien dubita el argumento cae ¿no? no consta que sea su llama la persona está tocando su quena es un hecho sí pues efectivamente aquí está y todo se ha direccionado a a las a las personas pero si vamos a un contexto ¿qué podríamos decir del contexto? ¿cómo está el día? ¿o es de noche? están en una parte de la cordillera de los Andes ¿ok? ¿no? tres dos personas descansando apostadas en una parte de la cordillera de los Andes bien es un día soleado aparentemente aparentemente también ¿qué observamos? ¿no? una zona con nevado lo que indicaría que están a una altura considerable ¿no? entre los roquedales ahí se nota las vizcachas están comiendo no noto las vizcachas háganmelas notar y y los roquedales entiendo que es un término técnico que no lo uso pero usted es el especialista a lo mejor conoce y si pues ya aquí entra a tallar los términos técnicos propios de ¿no? hombre melancólico ¿será un hecho o una apreciación? una apreciación una apreciación llama incómoda con la soga que le sujeta hecho o apreciación 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 ¿no? esas esas situaciones tenemos dice una llama curiosa apreciación un hombre con quena y con algún sonido llamando la atención y una mujer hilando algún sonido llamando la atención ¿será hecho apreciación? una apreciación es una apreciación ¿ven? apreciación ok yo creo que nos ha servido para poder distinguir que cuando nosotros vamos a establecer hechos nos remitimos a lo que observamos ¿no? puedo decir yo por ejemplo observo dos personas ¿no? en una zona altoandina de nuestra de nuestro país que están realizando actividades propias ¿no? propias de la zona una mujer hilando y un hombre tocando un instrumento ¿qué puedo decir? están ataviados con ropa de que podemos decir de la amigadora ¿no? ambos llevan sombreros son personas de avanzada edad ¿qué más? utilizan indumentaria de apoyo en ambos casos tienen dos aparentemente dos bastones ¿qué más tenemos? un animal que sirve no de no no los moviliza pero sí sirve para llevar sus artículos personales se dan cuenta el hecho de que nosotros utilicemos la observación desplegada totalmente de la apreciación ¿no? a ver ¿qué es lo que han dicho ya más más este contundente día soleado paisaje de la altura mujer hilando varón con instrumento musical la llama y la llama los está observando ¿ya? mejor mucho mejor el ver en un lugar donde se llueve regularmente porque es verde ahí está sacando una interpretación ahí ya está interpretando está verde porque llueve está interpretándolo ¿ya? todo apreciación y hecho también tiene que ver con los conocimientos vivencias culturas etcétera para dar una interpretación así es efectivamente ya podemos interpretar y de eso se trata ¿no? tendríamos que en esta escena tan cotidiana no necesitamos de libros para interpretar pero si vamos al trabajo de campo evidentemente disciplinar profesional ya tendríamos que contrastar ¿no? bien les agradezco su participación en este ejercicio que que he querido realizar para un poco evocar una escena ¿no? de una película que ya se ha hecho muy famosa ya ha ganado ha postulado a premios vamos a realizar un ejercicio observando en la siguiente imagen ¿ya? observamos la siguiente imagen y nos vamos a ir al paddler en este caso para poder registrar en el paddler está la imagen ¿ya? está la imagen y ustedes van a registrar lo que observa vamos hablando puedes colocar hecho lo que se te venga a la mente y apreciación le pones dos puntos lo que se venga a la mente ¿ya? voy a compartir con ustedes el el link y entramos un ratito este ejercicio va a ser un ejercicio chiquitito para poder hacer el trabajo lo paso al chat y me confirman por favor su ingreso ¿ya? mientras tanto voy a compartir ahí está ¿qué es lo que van a hacer? ingresar y en la parte inferior derecha encuentran un circulito con el signo más le hacen clic allí para que puedan registrar su participación ¿listo? hago clic y sale esta ventanita en la cual yo puedo escribir ¿no? puedo escribir ¿qué cosa? ¿qué he hecho? observo escribo y qué acción y qué acción observo escribo ¿no? y luego lo puedo publicar ¿ya? de esa manera va a salir allí su participación bien vamos a dar tres minutitos para esta actividad y luego lo revisamos ¿ya? tres minutitos por favor y registrarnos sus participaciones es una actividad individual ¿no maestro? sí es individual ok yo veo que ya se están conectando cuatro cinco profesores que están en el enlace a ver los demás confirme si pueden tener acceso al enlace si desean ver disculpe maestra hacen clic en la foto y pueden apreciarlo más rápido ya así que en la foto y lo pueden ver ya que sea más grande sí un saludo Gracias. 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 Bien, ya vamos a ver qué es lo que han colocado. Listo, muy bien. Ahí está el trabajo de todos ustedes. Ya vamos a la manera muestral ver qué es lo que se ha colocado. El objetivo era establecer la manera de ejemplo o el registro de un hecho, de hechos. Ya veamos. Entonces dice participación de estudiantes, participación de estudiantes, sesión de aprendizaje de anatomía. Ese sería el propósito. Pareciera que fuera más el propósito de lo que se está observando, ¿no? Luego dice, acción, profesor explica a los estudiantes, personas, damas y varones, prestando atención a la persona con barbijo. El prestando atención, ¿cómo lo nota? El prestando atención es un término subjetivo. Porque yo puedo estar mirándote en clase, pero cuando me preguntas algo, yo digo, disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Y entonces no estaba prestando atención, ¿no? El profesor explica a los estudiantes, se dirige, ¿no? Se dirige a los estudiantes, se está hablando a los estudiantes. Puede ser también que les esté explicando, no puede ser. Dice, es una profesora en un laboratorio enseñando a sus alumnos. Hecho, estudiantes, seis estudiantes, entre damas y varones, con indumentaria blanca. Apreciación, los jóvenes atentos a lo que explica la maestra. Bien, bristenia, buena aportación. Hecho, siete personas reunidas, ciertamente, es un hecho. Docente de enfermería en plena sesión de prácticas de la unidad didáctica de anatomía. Hecho, apreciación. Seis estudiantes, una maestra, todos protegidos con más que una mesa de laboratorio, maqueta de anatomía. Hechos, descripción de hechos. Estudiantes motivados con la explicación. La palabra motivación ya es una apreciación. Muy bien. Docente desarrollando una sesión de aprendizaje de anatomía. ¿Será una sesión de aprendizaje? Hecho, en una clase de anatomía humana. Apreciación. Hecho, es una clase de anatomía humana. Podríamos aseverarlo con esa certeza. Yo podría decir que es una clase de primeros auxilios. En la que están, a lo mejor, viendo, podría suponer muchas cosas, ¿no? Es ciertamente, podríamos, a lo mejor decir, no, pero profesor es así, o sea, no, no. Yo trato de decir simplemente como abogar del diablo, tratando de buscar que si un hecho es tal, muchas personas tenemos que coincidir en lo mismo. ¿Se acuerdan? En cambio, en las apreciaciones no. Hecho, sesión de aprendizaje. Hecho, seis estudiantes con bata blanca y barbijo. Se dan cuenta que esto se repite bastante, ¿no? ¿Qué más? Sesión de aprendizaje de estudiantes de la rama de salud. Ah, ya. Ahí está mejor porque están con, con este, indumentaria blanca, puede ser, de la rama de salud, ¿no? Eh, docente de enfermería en plena sesión de prácticas de la unidad didáctica de anatomía. Prácticas en laboratorio. Jóvenes participan en una sesión de aprendizaje. Es que no sabemos si es una sesión de aprendizaje. Eh, observan la fotografía y registran, o sea, no está. Eh, estudiantes de la rama de salud. Es una clase de anatomía. Eh, sesión de aprendizaje. Hecho. Profesor explica a los estudiantes una actividad de campo. ¿Qué más dice acá? Observa una reunión del personal de salud discutiendo sobre algún tema. La palabra discutir es, es, es subjetivo. Eh, los estudiantes están anonadados, diría la apreciación. Seis estudiantes, una maestra, todos protegidos con mascarilla, una mesa de laboratorio. Esta sí está bastante objetiva, ¿ya? Recuerden que el hecho trata de sacar una fotografía de lo que se está observando. ¿Se acuerdan? Eh, ¿qué puedo decir yo? ¿No? Están, este, reunidos en equipos, ¿no? Aquí tengo, hay otro equipo aquí a este lado. Aquí hay otro equipo. En este equipo está bajo la conducción de una persona mujer. Eh, aparentemente, no. Observo una maqueta de un esqueleto y un brazo, eh, de ese, de esa maqueta de esqueleto sobre la mesa. Eh, ¿qué más? Tienen indumentaria y laboratorio, todos con barbijo. Eh, es un ambiente bastante iluminado. Tiene dos grandes reflectores. Eh, los, las mochilas de los jóvenes están apostadas en el piso, al pie de la pizarra, ¿no? Eh, cuentan con equipos, equipos audiovisuales. Eh, y están proyectando las partes, me parece, más específicas del, de la maqueta que tienen allí. Los cinco estudiantes, perdón, seis estudiantes observan, dirigen su mirada hacia la maestra o la docente que está dirigiendo este diálogo, ¿no? Porque aparentemente hay un diálogo, aunque no se ve la boca, pero sí las miradas están indicando de que están atentos. Eh, ¿qué más? Es una mesa de metal que sirve como una indumentaria de, de trabajo en este caso, un accesorio de trabajo. A grosso modo, yo podría hacer esta, eh, observación, ¿no? En mi apreciación, ¿qué podríamos decir? ¿No? Están cómodamente sentados. Podría decir yo que están cómodamente sentados. Eh, ¿qué más? Hay tres, hay seis estudiantes realmente, no son cinco, ¿no? Son seis estudiantes. ¿Qué más puedo decir en mi apreciación? Es una maestra que está explicando activamente, tiene un objeto en la mano. ¿No? No sé qué, qué puede hacer un, un aparato que puede servir para dinamizar su trabajo. Estoy haciendo una apreciación, una subjetiva. Bien. ¿Qué les ha parecido hacer este ejercicio? ¿Ha servido para que nosotros podamos, eh, ejercitarnos más en el recojo de información? ¿Qué apreciación? ¿Qué apreciación podrían darme al respecto? nada están muy calladitos siguen pensando si es un hecho eso parece a mí me parece que ha sido interesante el ejercicio porque nos da pie a pensar incluso desde otros roles y yo me cuestionaba que nuestro sesgo es que todos somos profesores aquí en esta aula y al ver esta imagen rápidamente decimos esto es una clase pero y si fuera un equipo forense de científicos y entonces no nos consta mucho eso entonces ahí yo retomaba el tema de los sesgos y de las posibles subjetividades que podrían verse si un sociólogo viera esto si una enfermera viera esto si un arquitecto viera estaría pensando probablemente en la infraestructura más que en las personas o en la intencionalidad estaría estoy llevando justo otra asesoría sobre riesgos a propósito de las lluvias alguien diría aquí hay riesgos por seguridad de los jóvenes en fin a mí me pareció interesante y nos dio pie a pensar a ser más observadores también porque al inicio solo decíamos cosas muy genéricas y luego se empezó a profundizar ok gracias 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 por su participación efectivamente solo la práctica va a ayudarles a que puedan hacer un trabajo descriptivo más fluido y también el uso de la tecnología es muy importante cada experto usa la tecnología adecuada y esta se complejiza en el proceso de recojo entre más entres a tu campo disciplinar y uses términos técnicos mucho mejor en la formación de tus profesionales por eso es que el cuaderno de campo tiene un proceso los chicos aprenden primero a diferenciar que es un hecho una apreciación posteriormente ya tienen que hacer ejercicios de tomas fijas luego de movimientos de interacciones en escenarios distintos y entonces ahí van agenciándose de términos y eso sirve mucho para que los profesionales se sepan expresar con propiedad dentro de su dominio disciplinar ya justamente lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio ya de recojo de información de estrategias para la educación inclusiva ¿cuál es la finalidad de este ejercicio? cada equipo de trabajo va a mirar este video ¿no? va a mirar este video y va a recoger información pero para eso vamos a usar una plantilla ¿ya? en PPT donde va a apreciarse justamente estos pasos de la estructura formal del diario de acá ¿ya? tiene seis diapositivas en la cual va a ver la fecha puedes colocar allí el día de hoy la hora de la actividad que es observación de un video puedes poner ¿no? el objetivo redacta cuál es el objetivo según como tú lo estés comprendiendo anota la actividad el hecho acá la cuatro porque esta de acá no la vamos a hacer es un trabajo de campo ya cuando es que te olvidaste era un poco anota un hecho del video o los hechos que hayas identificado en el video y las apreciaciones y al final el impacto que ha tenido en ti este video es un video corto ¿ya? que nos muestra algunas estrategias de inclusión para los jóvenes en las escuelas ¿no? en este caso es una escuela española que muestra cómo ellos incluyen a sus jóvenes con problemas de aprendizaje o estudiantes que tienen algún tipo de grado de Down ¿no? bien entonces yo quisiera que en este momento todos agarren su un papel a lo mejor un papel un lápiz un lapicero agénciense de un cuadernillo que tengan por allí una hojita bonk doblenla en dos porque a veces siempre es mejor tener un espacio mucho más concreto y van a comenzar todos a registrar ¿ya? hechos y apreciaciones hechos y apreciaciones o si no solo hechos o solo apreciaciones ¿qué te dijo? ¿te acuerdas? divide en dos tu hojita hecho y apreciación ¿no? entonces a medida que vas viendo registras hechos pero por ahí concluyes tú una apreciación vas llenas en apreciación ¿ya? es decir este pequeño ejercicio individual en esta primera fase van a registrar todos y cuando se formen en equipos por carrera por programa ahí les voy a pasar el PPT y comienzan todos a aportar no nos va a quedar mucho tiempo así es que serán un trabajo de 15 minutos para hacer su presentación en PPT y luego lo socializamos este ejercicio de recojo lo vamos a hacer todos juntos ahora ¿sí? por favor me gustaría que este sticker arriba algún sticker manito que me indique que ya todos tienen su papel y su lápiz para registrar antes de pasar el video ok gracias Denis Elber Edith Gerardo la mayoría ya está con sus herramientas a la mano muy bien sí ¿no? ok pero todavía veo que otros no mientras van buscando yo quería confirmar vamos a tener entonces dos momentos el primer momento será individual cada uno apunta y el segundo momento en grupo por programas así es ok ya vamos a tener ¿cuánto tiempo? 15 minutitos para trabajar en equipos mejor de una vez les voy pasando el Excel mejor no se van a distraer ahorita va a pasar el video ustedes van registrando como que están en el momento van a registrar hechos y apreciaciones va a ser su borrador luego cuando vaya en equipo todos aportan alguien va a escribir en el PPT que les voy a pasar en 15 minutos debe estar pulido todo y al azar vamos a invitar a algún programa la maestra Cedi es la que me va a ir a elegir quién de ellos lo hace mejor en esta oportunidad solamente vamos a entrar a ver que estén trabajando pero no vamos a participar indicando que si está bien o está mal ustedes se tienen que regular ya este es un ejercicio ¿listo? comprendido ¿verdad? vamos a compartir el video listo comenzamos hoy vamos a hacer una actividad muy especial vais a ir cogiendo una foto y hacer un dibujo un retrato de la persona que os haya topado ¿vale? me ha tocado Luis Luis es este a Manuel yo quería que me tocara Juan pero me ha tocado Gonzalo voy a dibujar a Sara con coletas pues con dientes de colmillo yo voy a dibujar a Inés voy a dibujar a Inés que es muy amigo mío bueno esta mañana hemos estado haciendo una actividad en la clase hemos hecho retratos cada uno de un compañero o compañera ¿podríais decir quién es Inés? ¿quién es Luis? ¿y Enol? ¿podríais decirme quién es Enol? tengo localizado así que podría ser cualquiera sí ¿qué es lo que se hacía? ¿no? ¿sabéis? ¿se hacía? ¿se hacía? ¿sabéis? 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 Muy bien, ¿se habrá logrado registrar? ¿Sí? ¿Podemos ya pasar a nuestros grupos o piensan que debo pasar una segunda vez? Sí, una segunda vez más, por favor. Ya, entonces, como es cortísimo, vamos afinando, ¿ya? Una vez más. ¡Suscríbete al canal! Con garas horas, con coletas... Pues con dientes de colmillo. Yo voy a dibujar a Inés. Voy a dibujar a Inol, que es muy amigo mío. Bueno, esta mañana hemos estado haciendo una actividad en la clase, hemos hecho retratos cada uno de un compañero o compañera. ¿Podríais decir quién es Inés? ¿Quién es Luis? ¿Y Inol? ¿Podríais decirme quién es Inol? Tengo localizados... Que podría ser cualquiera. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, entonces a continuación vamos a formarlos en equipos. Ya ustedes saben qué equipos son. Profesora Ceddy, por favor, me ayuda a formarlos. Listo, vamos a ir a grupos, ¿cuánto tiempo? 15, ¿no? Sí, 15 minutitos. 15 minutos, las salas ya están generadas. Sala 1, arquitectura de plataformas y servicios T. Sala 2, enfermería técnica. Sala 3, contabilidad. Sala 4, producción agropecuaria. Y sala 5, industria. Si no puedes entrar, me pides para que te pase. Voy a pasar el link del PPT, ¿ya? El grupo han encontrado, ¿ya? Esa va a ser la estrategia. Entonces, repito, se coloca la diapositiva y en la parte donde dice hechos, ellos van a leer los hechos registrados y ustedes van a aportar voluntariamente desde sus equipos para ver qué otros hechos podríamos acotar al observador. Listo, esa sería la mecánica. Comenzamos, maestra, serie de cine, por favor. Bien, vamos a pedir que el equipo 3 pueda presentar su trabajo, su labor. Contabilidad. Por favor, al representante de contabilidad que comparta pantalla. Sí. Adelante con su socialización. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. Bueno, aquí está nuestro diario de campo que hemos realizado el programa de estudios de contabilidad. Fecha y hora. La fecha de hoy, hora 8 y 40. Formulación de la actividad a realizar, describir hechos y apreciaciones del video sobre la educación inclusiva. Tenemos aquí los hechos. En una escuela de primaria, una maestra explica a niños que deben dibujar a un compañero. Dos. Los niños escogen una foto. Tres. Padres ingresan y observan cada dibujo. Cuatro. Los niños muestran sus dibujos. Cinco. Padres de familia notan que en los dibujos no hay diferencia. Bueno, en esta parte creo que. Ahí nomás nos vamos a quedar un ratito, ¿ya? Ya. No avance. Me gustaría, por favor, que vía chat o de manera, usando micro, aporten. A ver, ¿qué otras aportaciones podemos dar de hechos? Entendiendo que el hecho es una acción que se ha realizado. Tengo algunas aportaciones en el chat. Este es el momento. ¿Qué? La cinco sería apreciación, nos dice Elber. Padres de familia notan que en los dibujos no hay diferencias. Sí, parece que ya lo detectaron también ustedes, ¿no? Son niños de conciencia. Entonces, retírelo para evitar que genere suspicacia. Niños uniformados, ¿no? Niños uniformados. ¿Puede agregar, por favor? Niños uniformados. Ya, está muy bien. ¿Qué otras cosas más? Niños felices. Niños felices. ¿Será hecho o apreciación? Apreciación, pienso. Alegres. Alegres. Es que sigue siendo alegres, felices. Apreciación. Apreciaciones. Los padres no reconocen a sus hijos, ¿no? En las fotos. Ese es un hecho, ¿no? Pudieron, no pudieron reconocer. Niños demuestran amistad a través de abrazo. Hecho o apreciación. Los niños querían dibujar a su mejor amigo. Intentaban, ¿no? No, o sea, como se realizó el sorteo, entonces cogieron, ¿no? Le tocó un compañero, una compañera, pero cuando ellos hablan, dicen, yo quería dibujar a mi mejor amigo. Niños manifiestan. Claro. Niños manifiestan que querían dibujar a sus mejores amigos. Ahí sería el hecho que si los niños querían, simplemente así sería apreciación. En cambio, si los niños manifestó, comillas, ahí sí es un hecho, ¿no? Niños dibujan retrato de sus compañeros. Exacto. Muy bien, Simarina. Excelente. ¿Algo más que se nos esté yendo? Niños demuestran amistad a través de un abrazo. Hecho o apreciación. Niños quieren caracterizar a sus compañeros. Ya que es más o menos que niños manifiestan que querían dibujar a sus mejores amigos. ¿No? Es lo mismo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Hallazgos. Vamos a ver las percepciones o interpretaciones. Adelante, maestra. Como es interpretaciones, hemos mencionado en la interpretación de los hallazgos, la educación inclusiva se practica desde la niñez. Todos los niños se sienten felices. No sabemos si todos se sienten, pero es una interpretación. Los padres de familia se sienten conformes con la actividad. Lo mismo, ¿no? No sabemos si están conformes o inconformes. Muy bien. A ver, ¿qué interpretaciones podemos apreciar? Ahí vamos a rienda suelta a sus percepciones. Yo veía a algunos papás un poco desconcertados. Padres sorprendidos. Padres sorprendidos. Padres sorprendidos, claro. Padres sorprendidos. Desconcertados. Slash desconcertados. ¿Por qué estarían así? Estamos interpretando. De lo que hicieron sus hijos, lo que hacen sus hijos. Yo diría por no reconocer, ¿no? No. Por no reconocer a sus hijos en las imágenes. ¿Alguna otra apreciación? Los padres no identifican a sus hijos por las imágenes. Claro, es una apreciación. No identifican. Yo diría que es más un hecho, él, ¿verdad? Los padres no identifican a sus hijos por las imágenes. Ese es un hecho. Parece que hay un niño down. Dice Willy. El hecho de colocar parece ya está haciendo una apreciación. ¿Algo más por allí? Hay un niño down. Yo diría que hay más de uno. Padres sorprendidos. Padres sorprendidos al no ser, al no saber identificar que dijo que eras de su hijo, ¿no? Que el dibujo era de su hijo, debe ser. No hay más apreciaciones. Es una escuela down. Es una escuela down. Es una escuela inclusiva. Podría ser. Es una escuela especial, ¿no? Educación. Es una escuela especial también, ¿no? Podría ser una interpretación. Es una escuela inclusiva slash especial. Muy bien. Ajustando, ajustando, van saliendo cosas, ¿no? Van saliendo. Veamos la siguiente. Impacto. Aquí ya es la parte emotiva de la persona. ¿Qué he sentido yo como ser humano al apreciar este video? La educación inclusiva ofrece oportunidades para aprender y aceptar las diferencias individuales en todos los niveles de educación. Pero no. El impacto de la experiencia tiene que ver más con tu formación, con la formación tuya, como persona, como ser humano. ¿Qué idea te dejó? Por ejemplo, yo podría decir, en el Perú estamos muy lejos de aplicar estrategias de inclusión, por ejemplo. O podría decir, gracias a Dios yo no tengo un niño que tenga habilidades especiales, ¿no? ¿Cómo te impacta, no? Los niños no diferencian color ni qué se llama, ni condición social. Son muy espontáneos. Entonces, yo podría decir, ¿cómo me impacta? O puedo ser mucho más emotivo, es decir, es muy triste que en nuestro país aún, ¿no? Aún no se desarrolle un verdadero trabajo de inclusión en las aulas. Luego que me impacta la experiencia, ¿no? Y lo digo con un tono más emotivo, ¿no? Entonces, este impacto de la experiencia suele poner, ¿no? Esta tarea de venir a este lugar no me ha gustado mucho porque me dio miedo, sentí pánico, o me doy cuenta que no es lo mío. Los chicos un poco van a exteriorizar qué les demanda emocionalmente esa experiencia que han vivido. O si no, puede ser lo contrario. Es una experiencia muy bonita. Me ha tocado vivir, no sé, la entrevista con niños de diferentes condiciones y me quedé impactada por uno de ellos, por lo inteligente que era. ¿No te das cuenta cómo tú vas un poco colocando qué es lo que más te impactó de la experiencia, ¿ya? Entonces, es más personal, ¿listo? Es una interpretación mucho más personal. Listo. Muchísimas gracias, equipo. Lo han hecho bastante bien, ¿ya? Ok. Vamos a cerrar. Gracias, doctora. De nada. Vamos a cerrar este trabajo que hemos realizado haciendo un poco el corolario de las partes que tiene este instrumento de evaluación, ¿no? Hemos visto ya, ustedes lo han experimentado, hemos sido de la práctica a la teoría, ¿no? Que debe contener una fecha que responda a la pregunta cuándo, ¿no? ¿Cuándo se realizó la hora? Es muy importante que se dé el espacio de hora. ¿Por qué? Porque cuando uno registra en la mañana y registra en la noche es muy diferente, ¿ya? Porque ya el ser humano está cansado, ¿no? Siempre impacta eso en su forma de recojo. Actividades a realizar, el propósito, el objetivo, responde al qué y al para qué. ¿Por qué vas a hacer lo que quieres hacer? Yo les dejé para que ustedes elaboren su qué y su para qué, ¿no? Su propósito. Esta parte de registrar los resultados de los hallazgos tiene que ver con el describir paso a paso las acciones que tú notas, ¿no? En un proceso. Por ejemplo, niños ingresan a un ambiente. Niños eligen o se les asigna una foto de un compañero. Niños manifestando, manifestando su agrado por la foto que le tocó. O agrado o desagrado por la foto que le tocó. ¿Te das cuenta cómo hay un proceso? Y trato yo de recoger objetivamente lo que pasó, ¿no? Paso a paso. Pero sin embargo, a veces describir no implica anotar paso a paso estrictamente, sino obviamente el proceso. Ya te decía yo que cuando vas al campo, hay un flujo que tú tienes que ver que tu alumno haga, ¿no? El hecho de que aplique ese flujo me indica a mí si el estudiante conoce o en el proceso. Luego viene la anotación de actividades o tareas no realizadas. Esto es muy importante, no olvidar por qué no se hizo algo, ¿no? Para que quede un pendiente a lo mejor y continuar con la tarea. Luego estaban las observaciones de las interpretaciones de los hechos o las percepciones, ¿no? Aquí me trato de enfocar las situaciones sobre la percepción que tengo de las actividades realizadas por las personas aquí. En las observaciones e interpretaciones respecto a los hallazgos, el profesional puede establecer algunas impresiones diagnósticas respecto a lo observado según su dominio, ¿no? Según su dominio. Y por último está la parte del impacto que les mencionaba. Aquí esta es una anotación de carácter personal. El profesional establece su propio sentir respecto a cómo le ha impactado la experiencia vivida por él como persona, con sus valores, con su estatus, con sus roles, con sus actitudes, con sus comportamientos, ¿no? Entonces ahí prima mucho la situación volitiva de la persona. Es importante consignarlo ya que la experiencia puede afectar positivo o negativamente al profesional desde un punto de vista motivacional o ideológico. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, que estudian medicina y cuando van a la autopsia ya no quieren seguir estudiando, ¿no? Y recuerdo la experiencia de una persona que estudió veterinaria, ¿no? Y le mandaron a hervir a un perro para sacar el esqueleto intacto y entonces jamás volvió a clases, ¿no? Entonces son situaciones que cuando uno hace que reviva la experiencia no llega a esta parte del trabajo. Sin embargo, es necesario. Pues es importante saber qué le pasó al alumno cuando recogemos hasta esta parte. Bien, cuando yo hago registro, lo puedo hacer de dos formas. De manera natural, es decir, no coloco mucho, escribo de manera muy espontánea, ¿no? No se coloca apreciaciones o juicios, simplemente registro lo que observo. Puedo añadir imágenes, esquemas, figuras, gráficos, símbolos, etc. Y también puedo hacer un registro narrativo, pero siempre dentro de las 24 horas para evitar que se olvide, ¿no? A veces ya cuando uno tiene expertise, suele tener en la cabecita lo que observó, lo más importante, ¿no? Y comienza a registrar. Bien, eso sería evitar siempre los calificativos, ¿no? No se permite evitar en la medida posible los calificativos para que no cerquemos el registro. Bien, este es el esquema que ustedes han utilizado cuando han hecho este ejercicio y que espero haya servido para que podamos hacer un mejor trabajo. Ya se ha socializado. Y simplemente coincidir como idea fuerza que el instrumento, en este caso, diario de campo, es un instrumento muy útil para el recojo de información, ¿no? Yo puedo aplicar este instrumento cuando voy a aplicar trabajo grupal, cuando voy a observar, cuando voy a hacer entrevistas, ¿no? Y también el cuaderno de campo es un instrumento muy útil para todos estos procesos de registro. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y gustado la clase que tenemos. La próxima semana, maestra Cedi, nos toca hacer también otro instrumento, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos en lista otro nuevo instrumento del cual esperemos que también todos puedan participar. Y ya para despedirnos, como siempre, quiero invitarlos primero a sentir qué se llevan de esta reunión, de esta sexta clase, de nuestras herramientas de evaluación por competencia. mientras van abriendo sus videos, sus cámaras, para acelerarlos. Edith ya dice hasta el jueves, pero ¿qué se llevan a ver los demás? ¿Qué se lleva? ¿Luis? Una manera más correcta de usar la libreta de campo, ¿no? Al menos yo la usaba en un desorden. Ah. Entonces ya tenemos algo más claro. Experiencias. Elber, Sigmarina, en el chat nos están escribiendo. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a la maestra Wilma, a quien yo quiero pedirles que le regalemos un voto de aplausos. Aplausos, a ver, sea con las manos. Los aplausos son virtuales, así. Sacudiendo las manos. Pero también con las reacciones. Eso. Listo. Los aplausos virtuales, cuando tenemos la pantalla prendida, es así. Ah, eso. Edith, ahí está. Hola, ¿cómo van? Buenas noches. Qué gusto desnudarlos. Doctora Cedri, buenas noches, colegas, con todos. Oh, y ahora es que nos vemos. Y ya. Genial. Qué gusto. Entonces, ya para la siguiente tendremos un anuncio importante. Vamos a ir programando unas sesiones de asesoría para que puedan mejorar también sus instrumentos, incluyendo estas herramientas, instrumentos de evaluación en sus sesiones de aprendizaje, para que puedan ir puliéndose cada vez mejor. En breve vamos a dar esas informaciones. Para los maestros que se están sumando, una cordial bienvenida, por asuntos de tiempo, ya no podemos conversar mucho, pero, por favor, pónganse en contacto, que ya les hemos enviado toda la información a su correo electrónico. Maestra Cedri, antes de que se despida, me gustaría que para la próxima clase vamos a trabajar lista de cotejo y escala de valoración. Bueno, sería bueno que ya tengan a la mano un instrumento que ya han usado, cosa que contrastamos y hacemos un instrumento completo. Ya va a depender de ustedes si tienen a la mano un instrumento a buena hora. ¿Listo? Genial. Además, es una buena idea, maestra Wilma, porque ya no nos quedamos solo con el concepto y un ejercicio corto, sino que ya profundizamos en lo que ya hemos avanzado. Recuerden, además, que son dos instrumentos. Hoy hemos trabajado uno, así que necesitamos más velocidad. Les animo mucho a seguir participando. Cada vez los vemos mucho más activos, más involucrados. Esto nos da muchísimo gusto. Muy buenas noches, maestros, y nos vemos en la próxima. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Buenas. Buenas noches con todos, colegas. Buenas noches, colegas, buenas noches. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas.